Me encuentro en la caja de compensación Los Andes, a unos 8 o 10 km de Pica, o de Matilla más bien dicho, esto se encuentra en la región de Tarapacá, estamos aproximadamente a unos 140 km de Iquique, es un lugar muy precioso, muy hermoso, la verdad es que es increíble el lugar el entorno es precioso, nos encontramos en un curso relacionado con la inteligencia emocional que deben tener las personas que trabajan en el ámbito de la educación, pero lo importante es el lugar donde me encuentro, si ustedes ven alrededor mi entorno es maravilloso, la verdad es que es precioso el lugar, es como para venir de nuevo, es un descanso justo acorde con lo que se está hablando en esta actividad, con gente de Cawala, Cawala que es una agencia que se dedica a este tema de las relaciones interpersonales, ahora, ustedes ven a mi alrededor es precioso el lugar, muy lindo el entorno, desde todos los ángulos con un sol maravilloso precioso, ya, me voy para continuar con el tema con estos amigos